¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 18 de Sakura Card Captor. Mi versión dura lo que ven allí, pueden sincronizarse conmigo via timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Pueden unirse si lo desean a través del botón que dice unirse o join debajo de este video. En fin gente, tier, reacciones con anime por cierto, estamos continuando gente. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Directo al opening como siempre. Como siempre lo digo gente, si les gusta esta video de reacción, apoyen con su like al video, suscríbanse, comenten, son bienvenidos a hacerlo por favor. Gracias. 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 me da flashbacks de muchis y luciérnaga what si me da no sé ese tipo de sensación que me da muchis al ver esta secuencia ¿es un sueño para Sakura esto? ok, sí, definitivamente suena a sueño premonitorio tal cual en este caso por lo menos dudo que sea aire muy fresco me encanta como mostraron los pájaros volando pero después de un aleteo se quedaron completamente quietos semiflotando por el segundo que los mostraron me causó gracia ¿qué decía el libro? ¿es how to qué? básicamente básicamente oh ¿es lo que? Gracias. Oh, otro clásico. Oh. ¿Qué onda con este man? ¿Puede sentir tu presencia? Oh. Debe hacer un calor como para estar ahí arriba. ¿Por qué se ve tan tierna vista desde arriba, Sakura? Y un poquito es tan alto que estoy seguro que Sakura si le llegan a la cintura es mucho. ¿Por qué para la gente de CLAMP La anatomía humana es tan Larga? Ok, eso sonó mal Me parece muy, muy bien Donde sea que eso es Puede llegar a sentir un poco de soledad Pero para alguien de soledad Tener la casa para sí mismo Tiene que ser completa y totalmente relajante Puede empatizar ¿Por qué? ¿Soy yo o Yukisto está? Tres cuartos del día Con los ojos semicerrados Oh, hola Me parece bien Estamos enterados ¿Por qué no? Quiero decir, hasta el hermano se autoinvitó ¿Por qué vos no, men? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puedo ver los cuchillos de cocina De la misma forma desde que leí cierto Mangua hace unos días Ahora son herramientas divinas Ultrapotentes No recuerdo el nombre del mangua No recuerdo el nombre del mangua Porque tenía una traducción rara Si no se los mencionaría Lo estamos dejando re de lado Lo estamos dejando re de lado Aquí últimamente O me parece a mí no más Acá está el mangua en cuestión Se llama Beyond Myriad Peoples ¿Qué? A ver si encuentro el nombre distinto Not bad Oh god, esta toma Vamos a calmarnos, tomo yo A ambas se ven muy bien Ah, con los kimonos Ok, todos tus eventos clásicos De festival Todo construido para que Gastes dinero Ya tenés que hacerlo de un solo saque Sin que te tambalee mucho la mano Está re perdido este man ¿Qué onda? Es alimento para los ojos Desde su punto de vista Desde su punto de vista No, no, no empieces por favor No, no empieces por favor Todo fue originado en Edo Según vos Esa es la parte que es mentira ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Esto me recordó a un ¿Qué fue ese ruido? Esto me recordó a un Enderman Te juro Ok, ahora sí tiene ruido A disparo Oh, no me need a dar ruido Oh, no podía faltar Quedaría menos incómodo si simplemente le dijera Che conseguí mucho, querés un poco este No ofrecerlo así en silencio Oh Dios ¿Cómo Dios solo vino para shippear y simpear? No, 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 no ¿Conejo decís? Se ve levemente creepy porque me recuerda un poco a cierta mascota de Madoka Full nene estamos yendo Desperdicio total de dinero Bien jugado, bien jugado Aprovecha el bug querida Para algo está Mmm 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 Definitivamente No es tu típica lucierna Ya Pero en el sueño parece estar ella sola cuando menos No me creo ni por un segundo que se va a confesar Si bien sería el momento perfecto Viste No pensé en que vaya a ser interrumpida Simplemente pensé que no lo iba a terminar de hacer Después de todo el dinero que se gastaron No es como si le interesaran los conejos realmente No 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 ¿Son luciérnagas comunes y corrientes? ¿Qué es lo que Lee no se haya dado cuenta? ¿O capaz que simplemente no le importó? ¿Qué es lo que Lee no se haya dado cuenta? ¿Qué es lo que Lee no se haya dado cuenta? ¿Vale? Así que Tomoyo es la productora del anime Básicamente O cuando menos La directora de la versión Director's Cut Bueno gente Buen capítulo Definitivamente me gustó más que la anterior No que la anterior haya sido malo Simplemente Este resonó un poco más a conmigo Sakura estaba teniendo La de confesarse Pero Más allá de dejarse llevar por el lugar y momento Creo que aún si lo hubiera logrado No hubiera sido Lo adecuado Por el simple hecho de que Debería darse cuenta De que en base a No sé Posiblemente diferencia de edad Entre otras cosas Y que Yukito Probablemente más que nada La ve como lo que es Como el aimauto De su mejor amigo No sé No habría llegado a ningún lado A nadie le gusta esperar Pero Tendría Mejores chances Si empezara Esperar a crecer Unos años En fin gente Es todo por ahora Chau 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 Gracias por ver el video.